Florencia, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento? Armida comenzó como parte de una historia compartida, que con el tiempo se convirtió en un gran proyecto colectivo, que permitió albergar a personas de distintas partes del país, e hizo de este proyecto una fuente de trabajo. Armida fue el nombre de una persona que representó con acento agudo para su momento la creatividad, el esfuerzo, la constancia y el sentido del amor. El perfil más profundo se sustenta desde una sensibilidad social, que se traduce en el involucramiento con instituciones, como la Fundación, Aprendiendo a Vivir, de Choel e Choel, Río Negro, quien fue la primera que en pandemia apostó y apoyó el nacimiento de este proyecto. La siguieron así diferentes mujeres sin trabajo, amas de casa y amigas que querían hacerse de una ganancia y comercios que se reinventaron. ¿Cuáles son los productos y servicios que brindan al público? Armida es un producto totalmente artesanal, realizado con materia prima de primera calidad. La línea cuenta con difusores aromáticos de ambiente, spray home, velas aromatizadas y saumerios en pasta. Todo se produce, diseña y fabrica en el barrio de Villa Crespo, en Capital Federal, y desde allí se distribuye a todo el país. ¿Qué beneficios obtienen los integrantes de Armida Aromas? Actualmente tenemos a disposición 170 revendedoras. Cada una de ellas que accede a la venta de estos productos obtiene un 60% de ganancia, y se gestiona un plan de cómo venderlo, con fotos en alta resolución. ¿Qué desafíos tienen por delante? Queremos profundizar en el crecimiento del emprendimiento, afianzando la línea productiva con nuevos lanzamientos. A su vez, que siga sosteniéndose como fuente de trabajo y así garantizar transformaciones que usan y se benefician de Armida. En tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros, Pichon Riviere. Datos de contacto, teléfono para llamada, 1-1-6-4-0-2-1-4-3-4, teléfono para WhatsApp, 1-1-5-8-7-6-8-6-9-6, Instagram, Armida. Aromas Facebook, Armida Aromas. ¡Suscríbete a la canal! Gracias.